Aquí estoy chicos, aquí estoy mundo, aquí está Ron Aquí estoy Reflector Toque, muchachos Hay talento o no lo hay Y yo lo tengo ¿Verdad que sí? Yo lo tengo Muchos lo tienen para su bien Otros no saben lo que hay que hacer Y yo lo tengo, lo he compartido ¡Sí señor! ¿Y si lo tienes? Hay que darlo Hola a todos, me llamo Rose ¿Y ustedes? ¿Qué le parecieron las galletitas, don Eduardo? Todos quietos, aleluya, llega mami haciendo bulla ¿Listos o no? Aquí está mami Mami triunfará, mami está muy bien Mami sí lo hará, mami va también Mami se cansó, mami sola está Mami ya se hartó Mami suelta ya, mami piénsalo Mami ya se va Mami, mami, mami deja ya Mami por favor Mami, mami Mami, mami te va a dejar ¿Por qué lo hice? ¿Y qué me ha dado? Fotos donde estoy en el fondo Das amor y a dónde te lleva ¿Dónde te lleva? Piensa bien que todos te dejan Das tu vida y cómo te pagan Ni las gracias por lo que sabes Ellas triunfan, tú nada vales Algo soñé Soñé para ti, Jun No fue para mí, Jervi Y si no fuera por mí Tú estarías aquí, mi Jitsi Robli Pues, que alguien diga cuando me toca Puedo ya soñar para mí Desde hoy yo soy la importante Fuera todos, voy adelante Desde ahora hasta siempre Esta vez me aplauden a mí Y todo será para mí Todo se tiñe de rosa Todo se tiñe de rosa Ahora por mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí ¡Gracias!